...que escape a su examen. Comenzamos examinando el estómago... ...que lo vamos a hacer... ...abriéndolo... ...por la curvatura mayor... ...desde el cardias... ...donde hicimos la primera ligadura... ...hasta... ...el píloro... ...una vez abierto el estómago... ...como hemos indicado... ...quedan descubiertas todas sus regiones... ...rión cardial... ...fúndica y pílorica... ...como se ve en el cerdo tienen una tonalidad diferente... ...y se examina...